... ¿Usted me va a dar la diputada? Ya, ¿cuándo? Se me olvida el nombre de los muchachos. Oye, ¿cómo hay? Oye. Rogelio, Rogelio, ¿cuál sale el jurado? Muy buenos días, diputados y diputados. Para dar inicio a la presente reunión de trabajo, le voy a solicitar nuevamente al diputado Juan Lisiaga, que cumple como secretario y servidor como presidente, que tenga bien pasable esta asistencia a los miembros de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia. Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez. Se incorpora. Sienta. Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa. Presente. Diputada Juan Alicia Sánchez Jiménez. Presente. Diputado, el de la voz, Juan Enrique Lisiaga Pineda. Presente. Diputado, el de uno cien, al manera, al dape. Presente. Diputado, Ulises Martínez Trejo. Incorporo. Incorporo. Así. Diputada, María Olga Garza Rodríguez. Presente. Secretario, hay, digo secretario, hay una asistencia de siete integrantes de esta comisión, son cinco, cinco integrantes de esta comisión, por lo tanto, existe un requerido para celebrar la presente reunión del trabajo. Habida cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las nueve horas con veinticinco minutos de este día diez de junio de dos mil veinte. Solicito amablemente al diputado secretario, tenga a bien la lectura al proyecto del orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente. Lista de asistencia, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo, aprobación del orden del día, análisis y dictaminación, en su caso, del siguiente asunto. Iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual la 64ta legislatura constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, formula atento exhorto a los cuarenta y tres ayuntamientos del Estado, para que realicen a la brevedad medidas preventivas ante la llegada de la temporada de huracanes dos mil veinte. Análisis del oficio recibido del Ayuntamiento de Reynosa, mediante el cual se solicita la intervención del Congreso del Estado, a fin de que haga valer lo establecido en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Reynosa, con relación a las sesiones de cabina. Cinco, asuntos generales. Seis, clausura de la reunión del trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Una vez conocido el proyecto de orden del día, procederemos a someter la votación de los integrantes de esta comisión. Quienes estén a favor del mismo, sirvase manifestarlo, levantando su mano. Cinco votos a favor. Ha sido aprobado el orden del día, hechos de su cumplimiento por cinco votos a favor. Una vez aprobado el orden del día, iniciemos con el análisis de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se pretende exhortar a los 43 ayuntamientos del Estado, para que realicen a la brevedad medidas preventivas ante la llegada de la temporada de huracanes 2020. Para tal efecto, solicito a Mario Horta, diputado secretario, tenga bien preguntar a quienes interen esta comisión, si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa, y en su caso, llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Se le concede el uso de la voz, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Compañeras, compañeros diputados, interna de esta comisión, conjunto del partida resulta conveniente señalar que la acción legislativa en estudio tiene en su fin principal, se efectúen las alargadas medidas preventivas ante la llegada de la temporada de huracanes que dio inicio el día 15 de mayo en el Pacífico Oriental. El 1 de junio, en el Atlántico, en tal virtud, resulta necesario contar con los protocolos y planes de actuación correspondientes para este tipo de situaciones extremas, donde la prevención es la mejor herramienta en materia de seguridad. Al respecto, el Estado de Camaripa se encuentra expuesto a los distintos fenómenos naturales, al igual que en todo el país, pero debido a su ubicación geográfica, es más susceptible, viéndose afectada a la seguridad y el desarrollo social, económico y patrimonial de la población del Estado. Las condiciones de riesgo a sufrir desastres naturales en las que se encuentran los municipios de la entidad requieren de un proceso de organización, sensibilización y capacitación en temas de protección civil, para que las autoridades municipales en conjunto o la sociedad identifiquen, analicen y propongan acciones que prevengan y mitiguen los riesgos ante una situación de emergencia, ya que como sabemos, los ayuntamientos es el nivel de gobierno más cercano a las personas. Por ello, estoy convencido que para la consolidación de la cultura de protección civil en una comunidad, es necesario que sus habitantes tomen conciencia de los riesgos a los que están dispuestos, se esfuercen por prevenirlos, implementen medidas para mitigar sus efectos y se preparen para enfrentarlos adecuadamente. Aunado al anterior, estimo que los municipios deben implementar diversas acciones de prevención, auxilio y recuperación, previstas para su implementación de manera coordinada entre los órdenes del gobierno y los sectores privado y social, ante la amenaza o impacto de un huracán, siempre priorizando la salvaguarda de la vida humana, con la organización de un sistema de monitoreo, alerta y resguardo de la población, así como la pronta respuesta. En consecuencia, considero viable exhortar a los ayuntamientos de los 43 municipios del Estado, a fin de que estos se aprovechen sus sistemas de protección civil y departamentos de limpieza u otros, lleven a cabo las medidas preventivas y con ello puede ayudar a que los daños ocasionados por este tipo de fenómenos sean mínimos ante la llegada de los huracanes del año en curso. En razón del antes de expuesto, compañeras y compañeros diputados, solicito su voto por favor en relación a la presenta de la propuesta. Es cuanto. Es cuanto, diputado presidente, con relación a las participaciones registradas. Muy bien. Al no ver más participaciones, me permito consultar a los integrantes de estos órganos, de este órgano, su parecer en relación a la propuesta referida por su servidor. Quienes estén a favor, sírvase a indicarlo en los términos de ley. Ha sido aprobada la propuesta por cinco votos a favor. En tal virtud, se instruye a los servicios parlamentarios de este Congreso del Estado, a los servicios parlamentarios de este Congreso del Estado, para que realicen el proyecto de dictamen por las consideraciones expuestas en esta reunión. A continuación, procedemos en el análisis del segundo asunto que nos ocupa, el cual es un oficio recibido del Ayuntamiento de Reynosa, mediante el cual se solicita la intervención del Congreso del Estado, a fin de que se haga valer lo establecido en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como el reglamento interior del Ayuntamiento de Reynosa con relación a las sesiones de cabildo. Para tal efecto, solicito amablemente al diputado secretario, tenga bien preguntar a quienes interren esta comisión si desean participar sobre el oficio que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, secretario, con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Bueno, nada más nos ponen aquí cuando nos solicitan nuestra presencia en esta reunión, donde nos dicen sobre el oficio que envía del municipio de Reynosa. No tengo conocimiento cuál es el oficio, no sé si a ustedes se los enviaron, se los enviaron a ustedes, compañeros, el oficio. No sé qué diga el oficio. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Entonces, ¿cómo quieren que vote o que diga algo si no me mandan el oficio? No sé de qué se trate. Porque lo que pasa en los ayuntamientos es que todo lo que dice sobre... No es una sola cosa, son varias. Entonces, no sé de qué se trate. No puedo opinar mientras que no me mandan el oficio. Si pudieran, este, profesional del oficio, la diputada, por favor, que le den lectura. Ahorita se va a dar lectura aquí al oficio. La lectura. Pero ahorita que te den. Adelante, disculpa, bonita. Disculpa. 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 Sí, está. Ok, disculpa, bonita. Compañeras y compañeros integrantes de esta comisión, en fecha 22 de abril del año en curso, fue recibido en este Poder Legislativo oficio del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 20 de abril del actual, signado por algunos regidores, integrantes del cabildo, mismo que fue turnado por la mesa directiva a quienes integramos esta comisión, mediante el cual hacen de conocimiento a este congreso, que no se realizan las sesiones ordinarias del honorable cabildo de Reynosa de forma presencial, en el tiempo y forma, sino que se llevan a cabo de manera virtual a través de videoconferencia, por lo que solicitan la intervención de este congreso para hacer cumplirlo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, artículos 2, 3, 4, 6 y 9 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, y con fundamento en el artículo 50 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Las sesiones virtuales a que el oficio hace referencia son las siguientes. 57ª sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo del 2020. 58ª sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo del 2020. 59ª sesión ordinaria celebrada el 17 de abril del 2020. Ahora bien, quienes firman dicho oficio refieren que la realización de sesiones de cabildo virtuales fue autorizada conforme al acuerdo celebrado en la 56ª sesión ordinaria del 26 de marzo del 2020, con la finalidad de atender al llamado de prevención derivada de la contingencia sanitaria. 50ª sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo del 2020. Asimismo, precisan que con relación a la práctica de realización de sesiones virtuales, éstas presentan las siguientes dificultades o inconvenientes. Inciso A. No permiten que haya una comunicación en tiempo real entre los diversos integrantes del Cabildo de Reynosa. Inciso B. No se realiza que el municipio se encuentre en un lugar apto para participar en forma segura, libre y democrática. Inciso C, el uso de la tecnología disponible no permite una sincronización efectiva de la voz e imagen Inciso D, se ha demostrado sistemáticamente en las sesiones realizadas bajo este esquema Como punto número 1, errores en la contabilización de votos 2, errores en la lista de asistencia 3, pérdida del audio cuando se da lectura a un dictamen o punto del orden del día Finalmente, señalan que consideran importante que se haga cumplir la normatividad respecto a la realización de las sesiones de Cabildo E instruir al Ayuntamiento de Reynosa a que anulen las sesiones virtuales ante el incumplimiento en los artículos 42 y 43 Así como también se anulen los acuerdos tomados en las sesiones llevadas a cabo en forma virtual Al respecto, considero lo siguiente Resulta procedente promover una iniciativa de punto de acuerdo que surja del seno de esta comisión Asimismo, considero que por la relevancia del asunto que nos ocupa Es viable dar vista al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas A través de un acuerdo emitido por este propio órgano parlamentario Y de este modo se pueda resolver el tema que nos ocupa conforme a derecho Para lo cual, tengo a bien permitirme leer la exposición de motivos y la parte resolutiva de la iniciativa Exposición de motivos El oficio número 2711-2020 de fecha 20 de abril del 2020 Signado por diversos regidores que integran el Cabildo de Reynosa Tienen como fin principal la anulación de sesiones virtuales del Cabildo Así como de los distintos acuerdos tomados en las sesiones llevadas a cabo de forma virtual Ha quedado de manifiesto que en fecha 22 de abril del año en curso Fue recibido en este poder legislativo oficio de fecha 20 de abril del actual Mismo que fue turnado por la mesa directiva a quienes emitimos el presente dictamen Razón por la que esta comisión tiene a bien exponer los siguientes Si bien es cierto que parte de los regidores del Cabildo solicitan la intervención de este Congreso Para que se haga cumplir lo dispuesto en los artículos 42 y 42 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas Así como los artículos 2, 3, 4, 6 y del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Reynosa de Tamaulipas Lo menos cierto es que los ayuntamientos son independientes en su toma de decisiones Debiéndose sujetar en su caso a las disposiciones constitucionales y reglamentarias del orden federal y estatal A fin de evitar probables violaciones a derechos de las personas En ese sentido, la intervención de este Congreso será girar exhorto al Ayuntamiento de Reynosa de Tamaulipas Para que se reestablezca el diálogo hacia el interior de dicho órgano municipal Permitiendo de esta forma llegar a acuerdos procurando que no existan conflictos o desacuerdos Entre sus integrantes y que se reanuden las sesiones de forma presencial Tal y como lo establece el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas En tal virtud, quienes presentamos la presente acción legislativa Estimamos pertinente exhortar al Ayuntamiento de Reynosa de Tamaulipas Para que dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 42, 43 y demás relativos del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas A fin de que se reanuden las sesiones de forma presencial Atendiendo las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud Y se reestablezca el diálogo hacia el interior de dicho órgano municipal Permitiendo de esta forma alcanzar los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del municipio Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo a lo dispuesto por el artículo 148 de nuestra ley interna Solicitamos la dispensa de turno a comisiones Toda vez que el origen de la presente iniciativa ha sido iniciado en el seno de la comisión Por lo que resultaría reiterado volver a enviarla para estudio a las comisiones Por tratarse de un asunto de urgente resolución para la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo Artículo único La 64ta legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas Formula un respetuoso exhorto al Ayuntamiento de Reynosa Para que dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 42, 43 y demás relativos del Código Municipal Para el Estado de Tamaulipas A fin de que se reanuden las sesiones de forma presencial Atendiendo las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud Y se restablezca el diálogo hacia el interior de dicho órgano municipal Permitiendo de esta forma alcanzar los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del municipio Transitorio Artículo único El presente punto de acuerdo sufrirá efectos a partir de su expedición En razón de lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados Solicito su voto a favor en relación a la presente propuesta Aquí, diputado presidente Pues nosotros aquí en el Congreso estamos viniendo presencialmente a hacer nuestro trabajo Nuestro trabajo aquí legislativo Entonces yo siento que Yo veo a varios regidores He visto también a la alcaldesa que andan en campo Atendiendo las situaciones de apoyo a la comunidad Entonces si yo veo que andan en campo haciendo Pues no les cuesta nada estar haciendo su trabajo también Como debe de ser ahí en el cabildo En el municipio Claro, como lo menciona aquí la iniciativa Tomando todas las medidas de seguridad hacia la salud Es cuanto, diputado Bueno, yo no sé cuál sea el apuro que tengan En dictaminar ahorita esta cuestión del municipio de Reynosa Cuando con fecha 11 de diciembre de 2019 El grupo parlamentario del PRI Hizo un exhorto Al ayuntamiento de Vallermoso Para que se le llamara la atención Al secretario del ayuntamiento y al presidente municipal Por cuestión de las sesiones de cabildo precisamente Y lo pasaron por alto Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Seis meses y no se ha dictaminado Ah, qué caray Y ahorita Esta cartita Esta cartita recibida por el ayuntamiento de Reynosa El día ¿Cuándo fue? El día 20 El día 20 El día 20, no, no Este Y ya la estamos dictaminando Mi propuesta es que se dictamine también, por favor Lo del ayuntamiento de Vallermoso Y no porque estén en contra de la De Reynosa, eh, ustedes Yo no sé quiénes Me vale Pero sí Que tengan en cuenta que esto Que nosotros presentamos hace seis meses No se ha dictaminado ¿Por qué? Porque son sus consentidos los de Vallermoso Y a Reynosa la van a poner como qué Esa es una No sé cuál es el motivo No sé cuál es el motivo Porque no se ha dictaminado Lo que nosotros presentamos hace seis meses Otra Los ayuntamientos son autónomos Ellos mismos aprobaron Y no nos pidieron parecer Que las sesiones de Cabildo Fueran virtuales Ahora vienen de llorones con nosotros Ayúdenos Ya no queremos que sean así Pues dictamínenlo ustedes Ustedes mismos lo aprobaron ¿Cuándo nos pidieron opinión? Aquí a nosotros O nos mandaron un oficio diciendo Vamos a hacerlos virtuales ¿Alguna vez la presentaron? Perdón No me acuerdo ¿Lo presentaron? ¿Compañera la presentaron? ¿De cómo dijo el resultado? Para hacerlas virtuales Ellos lo decidieron, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es Entonces, ¿por qué no lo deciden ahora? ¿Por qué vienen a nosotros? Ahora sí Tomen ustedes a cuestas Esa situación Cuando ellos no puedan decidir Porque son autónomos Ellos mismos que vuelvan a hacer Una sesión Ellos mismos que vuelvan a hacer Una sesión Y que digan ¿Saben qué? Ya no la queremos así Porque tuvieron la valentía Y el poder y todo Para hacerlo ahí Ahora vienen acá ¿Por qué? Porque saben que no van a tener La mayoría ahí Entonces, por favor No caigamos en el juego De los ayuntamientos No caigamos en el juego De los ayuntamientos Ellos son autónomos Así como pudieron hacerlo Ahí En una sesión de cabildo Y decidieron Que no Pues que lo hagan ahí ¿Por qué vienen ahora a nosotros? Si ellos lo pueden decidir Ahora Si nos vamos a otro asunto Ahorita Acaba de leer aquí La compañera Juanita De que ella ve A los regidores Y hasta a veces A veces A la alcaldesa Que anda repartiendo Cosas en las colonias Yo les recuerdo una cosa El contagio se da Cuando estamos en cuestiones Cerradas ¿O no? ¿Doctor? ¿Sí, verdad? Ok También abiertas Pero tienen más riesgo Al estar encerrado Entonces Ya nosotros Nos llevamos un susto El día 20 Y no me lo van a negar No me lo van a negar Yo les digo lo siguiente Estamos en una situación Extraordinaria Hay varios congresos De los estados Que están haciendo Sus sesiones virtuales Las están haciendo virtuales Y hasta ahorita Que yo sepa No han tenido ningún problema Aquí hay un pleito Y nos consta Los que somos de Reynosa Y no me va a dejar mentir Juanita Entre Los mismos regidores Con la alcaldesa Ok Ese es un pleito que traen Que lo arreglen ellos Como lo arreglaron El que se hicieran Las sesiones virtuales Porque vienen a nosotros Segundo Por humanidad Por humanidad Decimos que somos católicos Decimos que somos evangelistas Decimos que somos bautistas Decimos que somos cristianos Etcétera Entonces Tomemos en cuenta Lo siguiente La alcaldesa de Reynosa Es una persona En situación de riesgo Al cien Y todos lo sabemos La señora Tuvo cáncer Y tuvo una cuestión La cuestión Del cerebro también En la que Sabemos cuál es Su situación Física Que tiene Ella está en un completo riesgo Por humanidad Si nos están pidiendo Que hagan Que ellos pidieron Hacerlas virtuales También Por cuestión De cuidar La salud De la alcaldesa Pues seamos un poquito Humanos Yo Sugiero Dos cosas Primero Que votemos Esto de hace seis meses Que lo tomemos en cuenta Que no lo tiren A la basura Ya tenemos seis meses Con esto Y no Lo han Hecho Seis Meses Donde les estamos Pidiendo un exhorto Y se los voy a leer El Congreso Del Estado Libre y Soberano Del Estado De Tamaulipas Formó un respetuoso Exhorto Al ciudadano Jesús Gerardo Aldafe Ballesteros Presidente Municipal De Vallehermoso Con el objeto De atender Las solicitudes De los integrantes Del cabildo De ese Republicano Ayuntamiento Conducir Sus actividades En apego A lo establecido En el Código Municipal Por el Estado De Tamaulipas Y en su caso Iniciar Los procedimientos Previstos En la Ley De Responsabilidades Administrativas Del Estado De Tamaulipas En contra Del Ciudadano Secretario Del Republicano Ayuntamiento Cuauhtémoc Manuel Perusquía Ramírez E informar A esta soberanía La sanción Interpuesta Al citado Funcionario Municipal Primero esto De hace seis meses Segundo Permítanme Terminado Cuando termine Les doy la palabra Segundo No, no Cuando termine Ya puede No, pues Abre si quiere Vamos a hablarnos Al mismo tiempo No hay problema No vamos a hablar A dos al mismo tiempo Entonces por favor Si el ayuntamiento De Reynosa Si el ayuntamiento De Reynosa No, claro que no viene Porque ustedes Luchan a la basura Compañero Por eso no viene Por eso no viene Por eso no viene Yo estoy hablando Esto Ok En este momento Estoy de acuerdo Nada más que Entiéndanlo Ustedes No lo han No lo han mandado A que nosotros Lo hagamos Y segundo No estoy de acuerdo En que nosotros En que nosotros Tomemos Con la alcaldesa Con la alcaldesa De que se hicieran Virtuales Pues pensaron Que todos Iba a ir Haciéndose En una total armonía A mí me ha tocado Ver las sesiones Donde aquí se señala Este Simplemente En la contabilización De los votos Cuando alguien Pide la palabra Me ha tocado verlo Alguien pide la palabra Y no se las dan Entonces Ahí como que Este Pues realmente Las sesiones Que yo he visto No están siendo Como deben de ser Entonces Por eso Es esta iniciativa Y Pues nos están buscando Nosotros Para que nosotros Que hagamos un orden Ahora Otra cosa Muy Muy este Muy clara Pues si quiere votar En contrabótelo Y ya Pero pues no No tiene por qué Una Pues por salud Yo la veo Que se exalta demasiado Entonces Pues es algo Nada más Que tenemos que debatir Pero Este Yo siento Ya de un curioso Punto de vista Muy claro Muy 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 Válido Este Pero bueno Esta es la iniciativa Yo ya he visto Las sesiones De Cabildo Le invito a que las vean Las sesiones Que están realizando Y Y estoy viendo Como En total La arbitrariedad O sea Si alguien pide la palabra No se la da Y este Hubo un error Muy grande También en una contabilización De votos En algo que se Que se propuso ahí Y se tuvo que volver A A Este A contabilizar Entonces la verdad Deja mucho que desear Las sesiones Las sesiones virtuales En el ayuntamiento De Reynosa Nada más Y este Y en cuestión De que menciona Que pues Que vulnerable Pues hay personas También vulnerables Ahí Este Está un regidor También que Que discapacitado O sea Pero Yo siento Que cuando Si tú sabes Que tienes una enfermedad Si tú sabes Por las que has pasado Pues yo me cuido Me cuido lo más que quiero Y no voy a andar en campo Porque así como me puedo contagiar Así en lugares cerrados También me voy a contagiar afuera Entonces yo veo que Sabes que Yo ya tuve cáncer Yo ya tuve Soy persona vulnerable Yo me voy a cuidar Y voy a procurar Estar Lo más resguardado En mi casa O en mi oficina Y Pero bueno Ya no vamos a entrar En más En más dilema Sobre eso ¿Es cuánto Diputado Presidente? ¿Un coñero? Sí Este Buenos días Comedios Miren Efectivamente Hay una situación Yo desconocí Hasta ahorita Pues hace 5 minutos 6 Me acaban de dar No tenía conocimiento De Este La idea es que Pues yo es de Ahorita Anticipo El voto en 4 No No vamos a cargar Nosotros los diputados Una decisión Que tiene que ver Con un cabildo Que es Antónimo Claro Ahora Las indicaciones De La Secretaría La Secretaría de Salud A través de la Secretaría De Salud Es Evitar Aglomeraciones Entonces El que el Congreso Vote O quiera obligar O pretenda obligar Porque lo van a hacer La mayoría Van a Al final y al cabo Van a La mayoría Va a decidir Pero pretender eso Pues es Ir en contra De las propias Discusiones De la Secretaría De Salud Podría Bueno Yo invito A que Esto lo decida Cuando la Secretaría De Salud Pues ya También nos Determinen Que La pandemia Ya pasó Y ya defino yo Pero pues No está siendo congruente La propia Indicación De la Secretaría de Salud A como lo decía El Congreso Hay una mayoría Que lo decidió Pues hay una mayoría Pues si hay una mayoría O que arreglen sus asuntos Ahí en el Cabildo Tienen las formas Tienen las formas de hacerlo Entonces Yo digo que sería una congruencia Que el Congreso del Estado Vaya a obligar A un Cabildo Que se reúna Si la mayoría Del Cabildo Decide que no Y aparte Se contrapone Con las disposiciones De la Secretaría de Salud Bueno El Bueno Yo creo Creo En gran parte Que La razón Nos asiste a todos Si bien es cierto Como dijo La diputada Mi compañera Como lo dijiste Tu compañero El Cabildo Es Autónomo Yo creo Que aquí Ante la situación Que están viviendo Piden una opinión De alguien Externo Y neutral Nosotros No podemos Porque son autónomos No podemos Mantenernos indiferentes Si ellos Si nosotros Fuéramos de ver Que nosotros Estuviéramos metiendo Ahora sí Que nuestra cuchara Y diciendo Como Congreso Del Estado Creemos Pertinente Que quiten Las sesiones virtuales Van a decir Que nosotros Somos independientes Pero ahorita En este caso Están pidiendo Una opinión Del Congreso Del Estado Y el Congreso Del Estado Contesta con un exhorto Y un exhorto No es una Obligación O que lo tengan Que acatar Es una opinión Que generamos Si Que ante las situaciones Que estamos viviendo De que se están Suscitando Fallas Para la toma De decisión Que al final Impactan En la gente Entonces Yo creo Que Que el exhorto No daña a nadie El exhorto Es un punto De vista Donde se invita A que hagamos Si Algo Más No es imposición Yo creo que nada De ver la medida En todo Gracias Javier Acercos Y Tengo una disculpa Disculpa por haber Peleado toda mi voz Primero Cuando llegamos aquí Y se empezó a leer El orden del día Todo lo probamos Punto número uno No podemos incluir Un otro punto Que no es que sea Ajeno Ahí está donde el día Punto número dos Todos Les recibimos Un Correo A nuestro Correo institucional Donde nos Dice Cuando va a ser La Una computadora Con la comisión Nos mandan La iniciativa Y que de hecho Si ya no la recibimos Es una responsabilidad De nuestras Sergentales Y eso Se lo digo Con todo respeto Para que ustedes Hagan un llamamiento Respetuoso A su secretaria Y que les diga Por qué No les entregan Muchos correos Para que estén Enterados De los juicios Que llegan aquí A este Progreso Tres Es cierto Que estamos En situaciones De riesgo Y que en un momento Dado Pasó por nuestra mente Y a la mujer Por la mía También De que las sesiones Fueran Virtuales Por la situación Que se dio En semanas Pasadas Cierto Que la secretaria De salud También ha sido Responsuosa Con todas Las instancias Gubernamentales Municipales Y del estado Y dependo Que obviamente Tomas las propias Decisiones A nosotros Nos consta Porque la secretaria Nos recomendó Que guardáramos Unas avistas Que lo vinimos A congreso En tres semanas Todo el caso Del contacto Del funcionario De los diputados Que forman Parte de esta Dificatura Y con la decisión Que obviamente Nos ha retrasado En el procedimiento De las mismas Comisiones Y de las acciones Que tenemos que tomar Dentro De las De las sesiones Y por eso Repito Esta situación Que se está dando Y que es una situación Que pide El ayuntamiento De Reynosa Pues obviamente Lo piden Porque ellos También tienen Situaciones Que dicen No es Correcto O funcional Más bien Funcional De que se están Tomando decisiones En las sesiones De cabildo A distancia Y que no se le dé La palabra De manera correcta De manera gradual Como se pide La palabra Siendo Regidores Y se deben También las oportunidades De que el acuerdo No se ha tomado en cuenta Ahora Estamos respondiendo A una situación Que hace El municipio De Reynosa Que definitivamente Es plenamente Así Cierto Autónomo En ciertas cuestiones Por respecto Al Congreso Mas no es una Cuestión económica Y que bueno Repito Si Un grupo De Regidores Hacen Este tipo De oficios Pues estamos Soliendo También a responder Y se da Posterior A la señora Presidenta Municipal Y yo Por respecto A la figura De ella A veces De verdad Que es Muy imprescindible Por sus decisiones Y me consta Porque ya la pasada De legislatura Hubo varias situaciones En las cuales Se le llamó A la orden Y la señora No respondió Y con respecto A actitudes Represivas En contra De sus funcionarios Y de los propios Regidores No soy de Reynosa Pero estoy dentro del caso Les cuento Yo antes Digo Bueno Compañero Y buenos días Muchas gracias Presidente Ahorita Los estaba Escuchando Y bueno Muy Pues son apreciaciones De cada quien Pero bueno Los diputados Estamos aquí Para que Se respete En este caso La ley Y ahorita Veía Las intervenciones De la diputada Olga Y también Del diputado Eliud Pero bueno ¿Qué dice el código municipal? Es lo más importante Porque No podemos A poco Tener muy buenas ideas Momentáneas Pero no Por encima De Violentar La ley En este caso Pues si no Entonces Pues cada quien En el caso En el sitio Independiente De que sean autónomos Pues tienen que también Seguir un procedimiento En este caso No sé No sé si Si nos puedan Apoyar En este caso De En 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 Lo que Respecta El código municipal En que si las sesiones Pueden ser virtuales Porque digo Creo que Estamos terminando Pero Pero no estamos viendo Lo que dice la ley El código municipal No dice nada De que sean virtuales Esto es una cuestión Extraordinaria Y como lo dije Acá hay A ver Hay sesiones del congreso Compañeras Pues se tiene que hacer Una reforma En este caso Si se quisiera Hay congresos Que están haciendo Virtuales Sus Contraciones Extraordinarias Pero Se tiene que hacer Un trámite No nomás Un acuerdo O sea O sea No puedes tú O como nosotros ¿Ustedes creen Que de repente Si no lo pasamos Y Y Y Lo sometemos No lo podemos Nada más Porque nos juntamos Varios Y mañana vamos A sesionar Virtual Es un procedimiento Y usted ya fue Regidora Y tenemos Dos exalcaldes Yo invito A que Se le dé La oportunidad Que el diputado Termine su exposición Y después Que haga Lo propio Seguirán Los demás Que tengan Que algo Que En este caso El Que es lo que Se podría También tener Al final Tienen auditorios En el Ayuntamiento Y tú La sana ¿Cómo estamos aquí Nosotros? Estamos distanciados Tienen el Auditor Ramón Pues ahí fue En la sesión A dos metros Si quieres Y tú conoces Muy bien El auditorio Entonces Ahí nada más Se puede Tomar un acuerdo Un acuerdo De cabido Para que La próxima sesión Que puede ser En un lugar Más amplio Para cuidarlo Lo que tú Mismas mencionas De la Secretaría de Salud Y llevar una sesión Como se debe Y tú lo sabes Aquí a veces Batallas Y cuando estamos Debatiendo Para tomar acuerdos Para expresarte Y es muy complicado Entonces Yo creo que En este caso Si están acudiendo Los recibidos Es precisamente Porque hay un conflicto Y para eso está La Comisión De Asuntos Municipales Para como Como órgano Rectual En este caso De atender Las peticiones Yo creo que aquí Nos corresponde Ver Qué dice la ley O ustedes Como comisión Para tomar Un acuerdo Pero En base A un respecto En este caso Y en ninguna parte Dice que Se tienen que llevar A cabo De esa manera Lo vuelvo A repetir El acuerdo Que tomó El cabildo Es legal Es legal Lo hacen Los congresos En varios estados E incluso El Senado De la República Lo hizo Porque esto es Una situación Extraordinaria Que jamás Se había vivido Ni en el país Ni en el mundo Yo creo Esta situación ¿Verdad? E incluso La funda De coordinación Política Del Senado Lo determinó Yo lo único Que digo Es lo siguiente ¿Cuántos ¿Cuántos regidores Hay en Reynosa? ¿Veinti qué? ¿Veintitrés? ¿Veintidós? Son veinticuatro Son veintitrés O veinticuatro Ok Son ocho Los que mandaron Este oficio Está firmado Solamente por ocho Que no es la mayoría ¿Sí? Son ocho ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron que son ocho ¿Verdad? Que no es la mayoría Ok Las decisiones De hacer Las sesiones Virtuales Fueron de ellas Como un ente Autónomo Que son Ellos Los regidores Tomaron la decisión De hacerla así Que no está funcionando bien Es cierto Yo he visto algunas Y he visto Pues que no contaron Que yo Que aquí Que allá Y empiezan a hablar Y a gritar Y a gritar Todos al mismo Tiempo Y por menos Se tiene Entonces yo creo Que la decisión La tienen que tomar Ellos Así como ellos Tomaron la decisión De decir Que fueran Virtuales Pues que las tomen Que no nada más Por ocho Regidores Vamos nosotros A intervenir Estoy de acuerdo Queremos intervenir Pues intervengamos ¿Verdad? No hay problema Pero son veinticuatro Regidores El Reynosa Y ocho Están pidiendo Que intervengamos Ocho Ok Hasta ahí Otra 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 cosa Les decía Les decía Que Que tendríamos O sea La iniciativa Que le dio Ahorita La compañera Juanita Pues la hicieron Aquí en el Congreso Ok De acuerdo A lo que están pidiendo Ocho regidores De Reynosa Yo lo único Que digo Es que Ellos son autónomos Que ellos Tomaron Su propia decisión Aquí Incluso Aquí En el Congreso La diputada Pati Pimentel Hizo una iniciativa Para que Sesionáramos Virtualmente Nosotros También Ella hizo Esa iniciativa No No se ha votado Ok Perfecto ¿Por qué? Por las situaciones Que estamos viviendo En toda la República Hay congresos De los estados Que están haciendo Virtuales Sucesiones E incluso El Congreso Federal E incluso El Senado De la República Etcétera Pero bueno Cada quien es autónomo No va a venir El Senado Ni el Congreso Federal A decirnos a nosotros A ver Tamaulipas Eh Cinco Cinco diputados De Tamaulipas Están pidiendo Que sea Y háganles caso De mi parte Les digo Por eso De mi parte Les digo De mi parte Les digo Que lo decidan Los propios Regidores De Reynosa Ellos decidieron Hacerles virtuales Ellos que decidan Que no se hagan Ya Nada más Un Menos de un minutito Aquí nada más Lo que quiero Recalcar bien Lo que dice La iniciativa Dice Exhorto al Ayuntamiento De Reynosa Tamaulipas Para que se Restablezca El diálogo Hacia el interior De dicho órgano Municipal Permitiendo de esta forma Llegar a acuerdos Procurando que no existan Conflitos O desacuerdos Entre sus integrantes ¿Sí? Esto es lo que yo estoy mencionando Es cuanto Muy bien Es cuanto No Presidente Hay dos Hay dos propuestas Una de la diputada Olga En el trabajo De la consideración Le permito consultar A los integrantes De estos órganos A su parecer Con relación A la propuesta Referida por la diputada María Olga Garza Rodríguez ¿Quién está por favor? Perdón Perdón Me interrumpo Porque había sido Una propuesta En servidor Que cuando esto Bajara Que se tratara el tema Y lo hice Como propuesta ¿Qué? 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 Una por diputado Muy bien Ya ves que uno cuenta Muy bien Vamos a usar esto Y contamos la plaza Bien Si usted está a favor De la propuesta Diputada María Olga Garza Rodríguez ¿En contra? ¿En contra? ¿A favor? 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 a la propuesta requerida por el diputado Yud Armavillado. ¿Quién está a favor? En contra. Ha sido rechazada la propuesta requerida. Ahora bien, me permito consultar a los interés de estos órganos su parecera reacción a la propuesta requerida por la diputada Juanita Sánchez. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿En contra o te obtienes? Contra. Ha sido aprobada la propuesta por tres votos a favor y no se importa. De tal virtud se instruyan los servicios parlamentarios de este Congreso de Estado que haga el proyecto de iniciativa y de acuerdo con las consideraciones puede ser esta reunión. ya no. Ya no. reunión, que emitirá el dictamen propuesto de esta iniciativa en esta comisión. A continuación procedemos a resolver el punto de asunto de carácter general. Si hay gente desea participar, por favor, dedicarlo para continuar en su caso con las participaciones correspondientes. ¿Alguien tiene que hacerle su palabra? Yo. Nada más pedirles a los servicios parlamentarios que cuando haya una petición de este tipo de los ayuntamientos, que se revise si anteriormente no hubo alguna otra petición similar, por favorcito, porque ya nos brincamos una de PRI de hace seis meses, referente también a un exhorto a un ayuntamiento y lo tienen dormido en sus laureles o metido en el tapón o ya tirado en la basura, no sé. Pero les pido a los servicios parlamentarios que pongan atención en esa situación, por favor. A veces uno propone, y no es tiempo que sea su caso, a veces es algo más un poquito de no poner la atención debida para seguir todas estas propuestas. Yo creo que lo que recomiendo a todos es que pues parezcamos chinches que se pegan atrás de los funcionarios para que esto se dé de manera correcta. Creo que no hay alguna situación de omisión inducida, porque yo en la ciudad sí lo veo, y todo va en base a la tenacidad que tengamos y la constancia que tengamos para poder que y la constancia que tengamos y la constancia que tengamos y la constancia que tengamos. Muy bien. Agotado el objeto que yo motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y me permito dar, por favor, a la misma, dándose los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las diez horas con catorce minutos, el día diez de junio de domingo. Y una vez más, una disculpa por los actores económicos. Gracias. Gracias.